No te fijes como vengo, lo bueno es que ya llegué Y aunque venga malherido por los tragos que me eché Pasaba por la cantina, un pal empezó a cantar Y cantaba tan bonito que como no iba a entrar Siempre que me emborracho, palabra que algo me pasa Voy derechito a verte y me equivoco de casa Siempre que me emborracho, yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo hasta vaciar la botella Y ahí le va Juan Mintares, de su compa Junior Esquivel Dele, dele, dele hasta Chicago Y arriba la gana, compa carete Las canciones de borrachos, tal vez nos hagan reír Pero todo es por las penas de un hombre y su sufrir Muera, muera, las tristezas Mejor vamos a pistear Pero bueno cuando llegue con mi vieja Te pisteas Siempre que me emborracho, palabra que algo me pasa Voy derechito a verte y me equivoco de casa Siempre que me emborracho, yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo hasta vaciar la botella Y no me tranquilizo hasta vaciar Y no me tranquilizo hasta vaciar la botella